Muy cerrado. Ahora sí. Ahora. Pues, ¿quién soy? Yo nací en la Ciudad de México. Me fui a los 11 años a Guadalajara. Ahí crecí, estudié, me casé. Soy de la Universidad Panamericana, Derecho en la U.P., orgullosamente becada. Soy muy cercana a mi familia. Soy muy mamá. Hola, soy la mamá. Mucho gusto. Somos muy, muy unidos. Somos una familia muégano. Costamos mucho todavía ir al súper los cuatro juntos. La Ciudad de México nos ha dado amigos que se han convertido en nuestra familia. Nos apoyamos mucho entre todos. Y aparte, somos un grupo de amigos y de amigas que trabajamos. Entonces, no puedo ir por los niños. Yo, pues, te vas tú. Oye, te lo dejo ahorita así. Ahora tú. El DF me ha regalado unos amigos maravillosos. Mi familia. Mi familia chilanga. Cuando trabajas, pues, no dejas de ser mamá. Se puede complementar sin ningún problema. El chiste es organizarte y quererlo hacer. Ese es el ejemplo que quiero decir a las mujeres. Que se puede dirigir a través de una persona que es mamá y que lleva niños a la escuela y que hace de comer. Claro que se puede. ¿Qué tal? Y además, juego fútbol. Y con tacones. Cocinar es mi hobby. Las cosas que me pueden relajar o lo que me puede tener zen es cocinar. Llegar y picar y cocer. Este, para mí es un placer que la gente vaya a mi casa y cocinar. Y tenemos nuestras loncheras, Godínez, mi esposo y yo. Y todos los días nos damos con nuestra loncherita de lo que yo, de lo que yo hago. Movimiento Ciudadano sí da ese plus de ingresar a ciudadanos que realmente quieren cambiar. ¿A dónde? Ven acá para que me ayudes. ¿A qué te ayudo? A ver, dale. Una, dos. Aguas, despacito, despacito. No, jamás me han pedido que milite. O sea, lo que yo he aportado ha sido como, pues, una ciudadano normal. Ser un facilitador para que los legisladores pasados pudieran hacer las cosas bien y se caracterizaran en lo que fueron. Una bancada exitosa de gente profesional y de gente que dejó huella.